La supremacía, oh oh, Kevin Flores Dicen que el amor es un más necesario Lo aprendí entregándome a ti a diario Es algo complicado, lo más deseado Es el causante de muchos pecados Me dijeron que te vieron por ahí Preguntándole a ver los mundos por mí Que si no me presté ibas a morir Espera, te quiero, pero mami Me dijiste que me fuera, lo escribiste en una nota Que el amor nadie se muera y que se vuelte como rota Me dijiste que me fuera, lo afirmaste con tu boca Arrepentida, me dices que hasta los genios se equivocan Guitarra, luchito, tú sabes quién soy El rey de la champeta urbana Dímelo, Romy Champeta urbana pa'l mundo Dice Me dijeron que te vieron por ahí Preguntándole a ver los mundos por mí Que si no me presté ibas a morir Espera, te quiero, pero mami Me dijiste que me fuera, lo escribiste en una nota Que el amor nadie se muera y que se vuelte como rota Me dijiste que me fuera, lo afirmaste con tu boca Arrepentida, me dices que hasta los genios se equivocan Quien sabe que mucho te amé, sin límites Por lo que me hiciste más que yo sufriste Hoy soy quien te aconseja que sea fuerte Guarda, Romy, Dice Tú sabes que ahora estamos en como nivel Yeah, yeah Y ahora tú a ti te caíte En tu propia ley, más En tu trampa Dice Caíte En tu propia ley, más En tu trampa Yeah, yeah Tú inventaste tu rey, la Ahora tú subes en tu ley Eh, en tu ley Eh, te doy a vender Tú inventaste tu rey, la Ahora tú subes en tu ley Eh, te doy a vender Y ahora estás triste Caíte En tu propia ley, más En tu trampa Triste Caíte En tu propia ley, más En tu trampa Mami, me dijiste que me fuera Lo escribiste en una nota Que el amor nadie se muera Hay que ser fuerte como roca Me dijiste que me fuera Lo afirmaste con tu boca Arrepentida Me dices que hasta lo que yo se equivoca La supremacía Va Mami, me dices Gracias.